Hola, bienvenidos a Dehumo. Hoy les tenemos preparado un programa súper especial y nos encontramos con nuestros brothers del Colegio de Nuestra Señora Guadalupe de Ciudad Sandino. Antes de comenzar el programa queremos saludar a los brothers que nos ven aquí en Ciudad Sandino, pero también a quienes nos ven en cada rincón del país, especialmente en los canales locales donde nos retransmitimos, en Somoto, en Jalapa, en Buaco, en Bilgui y hasta en Nueva Guinea. Pero bueno, mejor dejemos de hablar y ¡comencemos! Hoy en nuestro especial de chavalos y chavalas emprendedores, jóvenes estilistas de la Fundación Quincho Barrilete se preparan para tener el salón más chic de la capital. El cultivo de papayas está siendo un éxito para los alumnos del hogar Zacarías Guerra. Quiero ser maquillista de efectos especiales. Conocerán a un artista que sueña con llegar hasta Hollywood. Y desde Bolivia, una adolescente inventó el sorbete hecho a base de la ancestral y polémica hoja de coca.